muy buenas chicos vamos a hacer las tiraditas de norma en un vídeo cortito vamos a darle quiere el arma de nacida y pues bueno vamos a intentar sacarla él dice que tiene va a aplicar la 360 la mano cambiada y piensa que le va a salir la de nacida así que vamos a ver qué le sale ya me ha comentado que ha tirado 20 tiros está en el chat de hecho ahorita en este vídeo y pues bueno vamos a ver si nos sale ya lleva 20 con lo cual vamos a ver si nos sale el arma de 5 estrellas mucha suerte norma vamos a hacer medio cortito vale una fícil se nos curó por ver ni tan mal y una espada de sacrificio más un árbol más un árbol más un catalizador de dragones lo cual está bastante bien no es una pulmala pero tampoco es que sea la máximo normal canon dice 2 de 2 de ay dios dos catalizadores de sacrificio buena su bueno ni tan mal es por y si ya tv dice más al lado el birdu oh mira se te culo una se te culo pues se te culo puta madre se te colo una una chevrius una chevy para los cuatro buena suerte bueno y así una chevia y si no me pregunte bueno dice se te culo hijo de puta hay que tener suerte hay que tener suerte con pocas tiradas y le sale al hijo de puta me sirve esa chevron se hay que ser muy hijo de puta hay que ser muy hijo de puta hay que ser muy hijo de puta normal venga y te quedaron 20 deseos bueno más bien 30 deseos vale así que nada normal muchísimas gracias por traer tu tirada como siempre nos sacan la risa bueno no me joda hay que tener suerte dice black funcionó la estrategia es lo peor de todo que te funciona venga chicos dice os dejo el vídeo y nos vemos en la próxima venga